Bueno amigos les presento un abulón de aquí de estos lugares Este es un abulón, lo puedo volver así, es un abulón vivo Completamente de la variedad azul, porque hay varias variedades Entonces miren, es muy similar así como cuando un caracol tiene su de esta El abulón también Este es el callo que principalmente se comercializa Esto de aquí Que bonito y se pega Se pega Mucho Pero voy a poder quitar en la mano No, en la mano no se pega mucho Ok, mira Un abulón de estos cuánto vale en el mercado a la venta, la mayoría como se vende Cuánto vale el kilo, la pieza, cómo se vende Se vende por tres enlatado Enlatado y así vivo no, fresco Casi no Enlatado cuánto vale la lata y con cuántos gramos Es una lata de premium, eso es uno de 11,000 pesos La lata de 1,000, 1,200 pesos 1,200 pesos la lata de bulón ¿Con cuántos gramos? 400 gramos 400 gramos Pero premium, ¿a qué nos referimos con premium? ¿Alguna parte en específico? Mira Mira ¡Qué hermoso! Se mueve ¡Ey! No sabía Mira, mira Mira cómo se mueve, mira ¡Uh! Tiene cosquillitas ¡Qué hermosura, eh! Yo nunca había tenido la oportunidad De haber estado así tan de cerca en un abulón Completamente vivo Mira Es una hermosura Y se mueve y todo el show Poca gente tiene el privilegio de esto, ¿verdad? Poca gente Me siento privilegiado el día de hoy, amigos La neta de estar Viéndolo así Es una hermosura Vamos a dejarlo donde estaba Y seguimos con nuestro video, amigos ¡Gracias!